... Si ayer fue Esther Peñalba quien intentó convencer desde este foro a sus afiliados para que ella lidere la lista por el PSOE a los comicios locales de mayo de 2015, hoy hace lo propio el otro involucrado en la carrera. Se trata de Daniel de la Rosa, toda una sorpresa como precandidato y con experiencia durante cuatro años como concejal en la oposición durante la pasada legislatura. Además, cuenta con la venia del máximo responsable de su partido en la región, el también burgalés Justudanca. Damos la bienvenida, por tanto, a Daniel de la Rosa. Buenas noches y bienvenido. Pues muy buena noche, Rafa. Oye, te debo confesar una cosa, ¿eh? Resulta curioso estar en este lado de la mesa. Sí, se está mejor en el otro. ¿Como con Tertulio? Bueno, no lo sé. Pues usted mismo decidió pasar a este con su precandidatura. Así es. Por cierto, antes de hablar del asunto de la Rosa y esa precandidatura a la alcaldía de Burgos si ganan las primarias socialistas, sí me gustaría comentar con usted lo que es la noticia del día, esa sorpresa que nos ha dado el primer edil de Miranda de Ebro, Fernando Campo, con esa declaración de no presentarse la reelección. ¿Sorprendido también usted? Sí, la verdad es que sí. No nos lo esperábamos. Es verdad que Fernando Campo ha tomado una decisión, creo que muy madurada, ¿no? Él lleva muchos años ejerciendo como alcalde, ejerciendo muy bien como alcalde en Miranda. Yo siempre he dicho que... Yo soy de los que creo en la limitación de mandatos. Yo creo que Fernando también habrá reflexionado un poco si es verdad que ya llevo un tiempo, son 12 años al frente del consistorio, se ha llegado el momento de dar un relevo, ¿no? Y como también estoy convencido de que en Miranda hay muy buen banquillo, pues a mí no me supone ningún problema desde Burgos, ¿no? Tengo mi respeto a la decisión que ha tomado el alcalde y yo creo que cualquier otro compañero en Miranda de Ebro que asuma su responsabilidad a partir del 30 de noviembre, yo creo que le va a ir bien. ¿Se aventura desde aquí a dar algún nombre de posible sustituto? Pues no tengo ni idea de... ¿O quién le gustaría? No, bueno, no tengo ninguna preferencia especial. Es verdad que allí, imagino que como en Burgos, habrá compañeros que quieran dar un paso adelante, ¿no? Habrá perfiles que entiendo que son, y les hay, ¿no? Seguro que sí, suficientemente contrastados, competentes para poder asumir esta responsabilidad y por supuesto yo estoy muy tranquilo como compañero del Partido Socialista. Bueno, la actualidad que genere Miranda de Ebro la cubriremos, por supuesto, próximamente, durante los próximos días, pero sí que vamos a entrar ya en harina con el asunto principal de nuestro invitado. Decía John, al principio, que usted cuenta con la venia del secretario general del Partido Socialista en Castilla y León. ¿Esto cómo le posicionan esta carrera? ¿Con ventaja o lo contrario? Yo creo que Luis Tudanca, como secretario, como recientemente elegido secretario general de Castilla y León, está demostrando ser una persona muy responsable con los procesos internos. Él no ha hecho ningún tipo de declaración de apoyo a ninguno de los dos candidatos y yo creo que tiene que ser así. O sea, yo no cuento de entrada con su apoyo. Lo que no sé es lo que votará el día 30 de noviembre, cuando votemos todos los militantes, y su voto contará, Rafa, igual que cualquiera de nosotros. Pero esto que me está diciendo, no se lo cree realmente, ¿no? Que no sabe a quién va a votar el señor Tudanca. Yo soy consciente de la amistad que tengo con él y que hemos sido muy buenos compañeros, pero al final el voto es secreto, ¿no? Y yo confío también que haya compañeros que ese mismo día reflexionen durante toda la campaña y voten lo que crean en consecuencia. ¿Cuándo decidió presentarse? Sinceramente, fue una decisión muy meditada. Es verdad que este tipo de decisiones cuesta tomarlas, porque yo lo hice desde la más absoluta responsabilidad y no fue más allá de 10 días, creo que fue el día anterior o dos días antes de presentar la candidatura formalmente entre los medios de comunicación, llamado por esa responsabilidad. Esa responsabilidad, primero, por la ciudad, una ciudad que estará desgobernada, con un equipo de gobierno que ha demostrado una incompetencia absoluta al frente de sus responsabilidades. Una responsabilidad también con los ciudadanos. Muchos ciudadanos en esta ciudad lo están pasando muy mal, Rafa. Estamos hablando de más de 15.000 parados, muchísimos más con empleos precarios. Y también, ¿por qué no? Y claro que sí, una responsabilidad con el Partido Socialista. Una responsabilidad de que tenemos que presentar una alternativa creíble, solvente, competente, honesta y que tenga opciones serias de poder competir el gobierno al Partido Popular. Hay que llegar, porque la primera parte de su respuesta imagino que tendrá mucha más cabida cuando, si finalmente es usted el candidato a la alcaldía, pero estamos en la primera carrera, no en la segunda. Es decir, a quienes van a votar, de momento, los afiliados. Correcto. ¿Cómo va a cambiar el Partido Socialista para ellos? Mi candidatura representa a los compañeros y compañeras del PSOE que se sienten orgullosos de estar militando en este partido. Yo creo en un Partido Socialista, Rafa, que ha demostrado ser capaz de asumir errores, porque las hemos cometido, políticos, hemos tomado decisiones equivocadas, tenemos casos de corrupción, que por suerte estamos depurando y estamos introduciendo medidas para que no vuelva a ocurrir. Yo creo en ese Partido Socialista que es capaz de regenerarse. Ese Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez, por Luis Tudanca en Castilla y León, y ahora en Burgos tenemos la oportunidad de seguir avanzando en ese proceso. Yo, por ese sentido, creo que desde el PSOE tenemos que presentar esa alternativa responsable desde la izquierda. Un partido, usted lo ha dicho, liderado a nivel nacional por Pedro Sánchez, por Luis Tudanca en la región y por Luis Escribano a nivel local. ¿Algo que tiene que achacarle de esta legislatura? Uno de los motivos por el cual he tomado la decisión de presentarme es que creo que si seguimos presentando un proyecto basado en el tipo de oposición que hemos venido desarrollando estos últimos cuatro años, creo que no es suficiente, Rafa. Ni es suficiente ni creo que es lo que está demandando la ciudad y mucho menos nuestros potenciales votantes. ¿Vio usted aquí a su rival Esther Peñalba en este plato ayer? Vi un poco la entrevista que le hiciste. ¿Qué le pareció? ¿Cómo salió adelante? Bueno, conozco a Esther, ella en su estilo estuvo creo que bien y bueno, en este sentido estamos coincidiendo, no personalmente, pero sí en muchos medios a lo largo de estos días, y que está haciendo su campaña, yo la mía, con todo el respeto del mundo, bueno, pues yo creo que bien. Lo que no nos quedó muy claro, ni al que le hablan ni al resto de integrantes de la mesa, es quién tiene que iniciar el proceso, digamos el mecanismo interno para que al final estas elecciones sean primarias, pero abiertas no solamente a los afiliados. ¿Me puede aclarar usted este extremo? Sí, porque no es fácil, no es fácil. A ver, estatutariamente el reglamento de primarias del Partido Socialista establece que solamente se pueden abrir a la participación de los simpatizantes los procesos a nivel federal, a nivel nacional y a nivel autonómico. Aquellos procesos que conlleva la elección de candidatos a las alcaldías de ciudades, por ejemplo, en este caso Burgos, está limitada la participación de la elección del candidato a los militantes del partido. No obstante, tanto ella, creo haberla oído varias veces a lo largo de estas últimas semanas, como yo, yo sí que he sido muy contundente con esta proposición, lo he dicho muy claro, no sé si habrá que hacerlo más alto, pero sí lo he dicho muy claro en todos los medios, yo creo que tenemos que demostrar que realmente queremos que los ciudadanos tomen partida y participen en nuestras decisiones desde el primer momento. Se nos llena la boca a veces de participación, de abrir la sede, de salir del partido, de abrir las puertas y queremos que los ciudadanos tomen la decisión conjunta con nuestros militantes para cualquier otro tema. No, el primer tema que tenemos que elegir es quién es nuestro candidato a la alcaldía de Burgos. Yo quiero contar con la participación del mayor número de progresistas de esta ciudad en esa decisión. Ahora, tampoco podemos hacer demagogia con esta cuestión. Como he dicho, el reglamento no lo establece y en ese sentido, aunque yo creo que el comité municipal tenía que haber promovido el proceso mucho antes para haber facilitado un calendario mucho más factible, es verdad que desde la pasada semana, finales, el viernes, mantuvimos un primer contacto ambas candidaturas con el comité municipal de Burgos, cuyo secretario general es Luis Esquivano y cuya vicesecretaria general es la propia candidata, Esther Peñalba, para hacer una petición, yo creo que más bien tarde, pero por fin, formalmente a Ferraz a través de la comisión de garantías para demostrar que aquí hay voluntad por parte de todos los candidatos y de la propia agrupación de celebrar esas primarias abiertas. Entonces, está insinuando, o se desprende sus palabras, que quien proclamaba los cuatro abiertos, igual que usted, su pasión o su buen parecer en cuanto a unas primarias abiertas, podrían haber abierto el proceso mucho antes de lo que lo han hecho. Hemos tenido precedentes donde el comité municipal que lleva participando un grupo de gente muy similar al que está ahora dirigiendo el partido desde hace mucho tiempo, ha promovido otros procesos de participación interna a nivel orgánico, a nivel de candidaturas, etc. y con un tiempo mucho más razonable que el anterior, que el que nos ocupa ahora. En este sentido, yo sí que he echado de menos mayor celeridad en el proceso por parte del órgano competente en Burgos, pero no obstante, estamos en un tiempo todavía, creo que es suficiente como para obtener esa actualización y empezar a impulsar el proceso. Pues nuestro invitado ha enviado hoy lo que encabeza como un manifiesto de su candidatura, algo que vamos a pasar a desganar en próximos minutos, pero Daniel, si no le importa, le voy a pasar a presentar a los contertulios que me acompañan en esta jornada de miércoles. Tenemos en primer lugar a Alejandro, sin primer lugar porque está cerca de mí, Alejandro Sarmiento, gerente del sistema Tapuerca. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. También tenemos al abogado José Antonio López Rodríguez. José Antonio, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y al director de esta casa, la Ocho Burlos, Antonio Mencía. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues antes de pasar a desganar este manifiesto, vamos a comentar todos juntos algunos de los titulares que ya nos ha podido dejar nuestro invitado en la mesa. Antonio. Bueno, es que a mí me ha dejado cuatro ya. Sí. Si me contesta brevemente, Daniel. Bueno, yo quiero subrayer una cosa que es cuando comentaba que el tipo de la oposición no le gustaba. ¿Qué es lo que no le gustaba de la oposición que se ha hecho en estos cuatro años? Yo creo que le ha faltado contundencia, José Antonio. Más contundencia. Más contundencia. Es verdad que se ha hecho mucho hincapié en lo que es el área de servicios sociales, pero yo creo que no debemos limitarnos a intentar que el ayuntamiento mejore las prestaciones que desgraciadamente necesitan miles de ciudadanos en la ciudad. Tenemos que intentar hacer una oposición contundente, crítica, pero también constructiva. Y ha faltado, en mi opinión, también planteamientos... Lo que pasa es que una oposición contundente cuando tienes enfrente una mayoría absoluta es complicada. Pero también sabes que yo he tenido esa experiencia, por desgracia, de sufrir el rodillo del Partido Popular y yo desde el cariño también te reconozco que no es fácil. No es fácil porque sé lo que es hacer oposición en este ayuntamiento. Ahora, también eres consciente que hay perfiles de compañeros que hacen una oposición mucho más rigurosa o, desde mi punto de vista, mucho más acertada que otros. Y en ese sentido yo creo que tanto el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Escribano, como la viceportavoz, Ester Peñalba, precandidata también como yo, le ha faltado esa contundencia. Pero si usted tiene que hacer la lista, si sale elegido dentro de 15 días, y tiene que hacer una lista que la tendrá que hacer de concejales para las elecciones, ¿cuántos repetirían? ¿De los actuales? Yo no estoy pensando en personas concretas, Antonio. Ahora mismo yo creo que es un error el empezar a personalizar un proyecto que sí que tengo muy claro cuál tiene que ser. Mi candidatura va a estar integrada por personas, en primer lugar, honestas, sobre todo competentes, solventes desde el punto de vista personal y profesional, y exenta de experimentos. Yo puedo dar un nombre, Antonio Fernández Santos va a estar en esa lista, si gana, es el señor de la Rosa. Cuando desaparecerá, si gana la candidatura de Ester Peñalba. La última que voy a hacer, bueno, salvo que luego sigamos. Sí, sí, claro. El PSOE está haciendo un proceso de transparencia, está abriendo las primarias, se está intentando que voten los simpatizantes, ¿para cuándo unas listas abiertas? ¿Para cuándo unas listas abiertas? Pues estoy contigo. Soy de los que llevo tiempo en los órganos donde corresponde, en la conferencia política donde se aprobó el calendario de primeras abiertas para los órganos federales y autonómicos, fui de los que abogó, porque se regulara también el ámbito municipal. Pero yo también creo en que hay que incorporar limitación de mandatos de gobierno, también creo que hay procesos electorales que les favorece ir a aristas abiertas, y en los que no, al menos, si son cerradas, que no lo sean bloqueadas. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo en que tenemos que seguir avanzando. José Antonio. Sí, buenas noches. Daniel, encantado de conocerte porque hasta la fecha no te conocía. Sí, lo hacía, igualmente. Bueno, ¿qué sentimientos despertaron en tu candidatura el hecho de escuchar a Esther Peñalba distinguir entre conductas intachables de socialistas y conductas socialistas no intachables cuando presentó su candidatura? Porque ella manifestó que su candidatura era la de socialistas que presentaban una cierta nota de intachabilidad en su proceder durante su actividad política. Yo no tengo ninguna duda en la honestidad de la compañera Esther Peñalba, la conozco lo suficiente como para asegurar de que no duden en su honestidad y intachabilidad en su ejercicio de sus responsabilidades públicas y la gente que la acompaña igualmente. Pero del mismo modo te puedo asegurar que toda la gente que está detrás de mi candidatura es igual o más honesta. Yo sí que te tengo que reconocer que yo di un pequeño respingo aquí cuando lo oí, porque fue aquí cuando lo oí. De hecho, manifesté mi sorpresa. Porque es más, yo conozco a una persona de tu candidatura, Félix Cantabrana, que me ofrece todas las garantías. Es compañero mío, ha sido compañero mío, en lo que le conozco me parece una persona honesta. Te voy a poner un ejemplo que ha comentado antes, Rafa. El compañero Antonio Fernández Santos, en mi opinión, es un ejemplo de cómo tiene que ser un concejal desde el punto de vista de la competencia que hablábamos antes, desde el punto de vista de la contundencia que hablábamos antes, del conocimiento de los temas municipales y desde la honestidad. Yo no creo que haya nadie que pueda tachar al compañero Antonio Fernández Santos como una persona dudosa. Y como Antonio, ni a mí ni a ningún otro compañero que me acompañe. Yo creo que el Partido Socialista es verdad, que a nivel general ha tenido casos de corrupción en sus filas. Lo estamos viendo. Desgraciadamente, siguen salpicándonos algunos casos. Pero yo creo que desde, sobre todo, el nuevo liderazgo de Pedro Sánchez, se están introduciendo mecanismos de transparencia, de control, sobre esas ovejas negras que, desgraciadamente, tenemos en un partido con varios 200.000 militantes. Y yo confío plenamente en que aquí, en el futuro, no se dé ningún caso más. Esas personas que se posicionaron detrás apoyando a Esther Peñalba el día que presentó su precandidatura, ¿puede ser que alguna de ellas acaben votándole usted y viceversa? ¿Por qué no? Ahora estamos en un periodo de recogida de avales. Yo ya presenté el número suficiente de ellos el pasado lunes para poder formalizar mi candidatura. Provisionalmente me imagino que seré proclamado candidato el próximo martes y definitivamente el próximo jueves. Pero una cosa es el aval, Rafa, y otra cosa es el voto. Y yo siempre les he comentado a la gente que más estrechamente está colaborando con nosotros que a mí el aval me importa poco. Porque al fin y al cabo sabía que iba a conseguir el número suficiente de avales, no iba a tener muchas dificultades. Ni creo que Esther Peñalba las tenga. Pero a mí sí que me preocupa que la gente madure, madure la decisión, contraste los proyectos, contraste las capacidades de cada uno, las personalidades políticas de cada uno. Y se haga una pregunta, que es la clave del voto del día 30. De entre todos los candidatos que presenta el Partido Socialista en este proceso, ¿cuál de ellos va a obtener un mejor resultado, o tiene más posibilidades de obtener un mejor resultado, en las próximas elecciones municipales de Burgos? Yo creo que esa pregunta se la hagan todos mis compañeros. Y voten en conciencia. O sea, que el militante que vaya a votar, lo que tiene que tener en cuenta es quién va a hacer el mejor papel como cabeza de lista en 2015. Tiene que tener en cuenta de qué trata esta votación. Esta votación trata de elegir al candidato del Partido Socialista en la alcaldía de Burgos. Perfecto. Un segundo, Antonio, que estaba Alejandro y voy contigo. Alejandro. Bueno, yo lo que creo es que al final es básico que los partidos políticos, en un momento en el que todos sabemos, en el que su propia legitimidad, por los casos en los que desgraciadamente estamos viviendo, pues está en entredicho. Y yo creo que es muy importante que se refuercen, y que se refuercen a través de procesos como el que estamos viendo, de procesos de primarias, donde se puedan plantear diferentes alternativas. Ahora bien, lo que ya me choca un poco es cuando hablamos de contundencia, porque yo lo que intento al menos es reivindicar un espíritu de todo lo contrario, de concordia, de concordia dentro de diferentes ciudadanos que piensan de forma diferente, legítimamente, pero que al final, porque piensen de forma diferente, sus opciones son todas perfectamente honestas. Entonces, yo creo que no está reñido que pueda hacerse una oposición muy buena en las formas, también que pueda seguir los temas perfectamente. Por eso lo de contundencia, si me gustaría saber un poco. Sí, pero sí que esté podomatizar. No me refiero a contundencia en las formas. No estoy hablando de demencia. Estoy hablando de fondo político. Estoy hablando de propuesta. Estoy hablando de oposición responsable, de oposición constructiva, crítica, pero constructiva. El Partido Popular merece muy poca complacencia en esta legislatura. Lo está demostrando. Tenemos que ser responsables, porque ellos no lo están siendo. Estamos viendo la crispación social que hay en la ciudad, por cierto. En el país entero. En el país en general, pero especialmente en esta ciudad están sucediendo acontecimientos que sí que quería decir muy claro, que yo el mismo jueves, en cuanto se produjeron los primeros actos vandálicos, cuando la manifestación en algunas personas derivó en violencia, hice una manifestación a través de las redes sociales, condenándola enérgicamente. Porque yo sí que estoy de acuerdo en seguir, salir, protestar, oponerse a los proyectos que los ciudadanos no creamos oportunos, como es el Aplaza Toros, pero tiene un límite. Y es cuando nos saltamos a legalidad. No obstante, es evidente que el alcalde Javier Lacalle no está sabiendo gestionar aquellos asuntos de gravedad ni está a las alturas de las circunstancias. ¿Y el Partido Socialista de Burgos supo gestionar condena a la violencia correctamente? Yo creo que ha habido una condena a la violencia el pasado lunes por parte de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento, tanto del equipo de gobierno como de todos los grupos municipales. ¿Con el Boulevard? Yo sí que lo condené públicamente a través de mis medios, que no son otros que las redes sociales y cuando estuve en algún medio de comunicación. ¿El Partido Socialista Municipal, en la oposición al Ayuntamiento, lo hizo con esa contundencia según su punto de vista? Pues yo creo que no lo hizo, ¿no? También te digo una cosa, las circunstancias del Boulevard de Gamonal nada tienen que ver con la de la Plaza Toros, pero yo sí que quiero marcar el límite ahí, y si el grupo municipal entendió en su conjunto de que no era oportuno, yo lo respeto pero no lo comparto. Yo creo que habría que haber, en este caso también, haber condenado la violencia que supone él hacer actos vandalicos con el mobiliario de todos. Antonio. Antes comentaba que elegiría el candidato que más votos vaya a sacar en mayo de 2015. Yo es que las elecciones de mayo de 2015 ahora no las veo. Soy incapaz de presentarme una pantalla que diga, estas son las candidaturas, estas son las tendencias, hacia dónde vamos, ¿tú la tienes visualizada? Yo tengo muy claro qué representa mi candidatura. También tengo claro que es muy probable que el Partido de Poder pierda la mayoría absoluta. Y creo que el Partido Socialista tiene que tener un papel protagonista, tiene que ser decisivo en esa legislatura, tiene que ser una fuerza, si puede ser, mayoritaria para gobernar, y si no lo es, por lo menos tiene que tener la llave del gobierno de la ciudad. Y en eso me comprometo. Y para eso nosotros tenemos que estar alejados de decirle a la gente lo que quiere oír, sino que tenemos que empezar a demostrar que realmente tenemos un proyecto serio, desde la izquierda, pero competente. El PSOE no debe dejarse guiar por esos cantos de sinera de algunas formaciones sin pasado. Y también quiero decirle una cuestión, yo respeto muchísimo a la gente que ha abandonado al Partido Socialista y se está dejando llevar por algunos argumentos también populistas de estas formaciones, porque les hemos dado motivos, les hemos fallado, y yo lo entiendo, pero también les quiero dar motivos para volver a confiar en el Partido Socialista. Yo quiero que la gente vuelva a creer en nosotros y queremos recuperar la credibilidad con hechos. Nosotros sí que tenemos una carta de presentación, tenemos una carta de presentación que supuso el gobierno socialista de Felipe González tras fondos de país, el de José Luis Rodríguez Zapatero, e incluso el de Ángel Olivares, al que quiero poner en valor, perdona, porque yo creo que el Partido Socialista cuando ha estado aquí, que apenas pudo gobernar bien una legislatura, hizo más en esa legislatura por la ciudad que la derecha casi 30 años. Bueno, en eso puedo discrepar o no, pero desde luego fue una legislatura con bastante desgobierno. Hubo pactos, se fueron pactos... Una legislatura complicada, pero creo que la responsabilidad... Era un dipartito que luego acabó sin serlo, ¿no? La responsabilidad que demostró el entonces alcalde Ángel Olivares, que no hace falta justificarla, fue así. Pues su responsabilidad, básicamente, porque se enfrentó en primarias a Luis Escribano y luego le cogió la lista, ¿no? Ahí sí, también otras fechas, la situación económica podía ser otra. Yo quiero poner en valor ese proceso también, ¿no? En el 98, esta agrupación municipal, entonces sí que impulsó el proceso con el tiempo suficiente y con las garantías que creo que teníamos que haber afordado este proceso actual, ¿no? Pero en ese momento me sirve también para poner en valor esa participación que hubo en el partido por parte de ciudadanos que querían que el Partido Socialista se revitalizara, que presentara su alternativa, y a tener los resultados salió bien. Salió bien porque en su momento eran dos compañeros que, como en mi caso, no tenían cargo público. Uno de ellos ganó, supo coser el partido, se presentó y acabó siendo alcalde. Gracias a ese proceso, y otras muchas cosas supongo que también, pero en ese proceso se dieron los primeros ingredientes para que Burgos obtuviera por primera vez un alcalde socialista. Una cuestión. Esta semana hablaba el portavoz de UPEI en el Ayuntamiento de Burgos, lo hacían los servicios informativos de esta casa y daba una sorpresa, una predicción, ¿no? Él se va a presentar, es el único candidato, ese sábado el 51% de sus afiliados tienen que apoyarle, todo parece indicar que va a ser él, Roberto Alonso, y vaticinó que aspiraba a cinco concejales. Si Drarosa es el candidato socialista de la alcaldía, ¿puede vaticinar aquí a cuántos concejales aspira? Lo he comentado antes. Yo creo que el PSOE tiene que aspirar a ser decisivo en la próxima legislatura. Yo creo que podemos mejorar el número de concejales actual. Nadie sabe, sabemos lo que va a pasar en mayo. Roberto Alonso sí, ha dicho cinco. Bueno, es que es muy pretencioso por parte de Roberto Alonso, hace una predicción en el noviembre de lo que va a suceder en mayo. Ahora, también te adelanto una cosa. Yo quiero dar la seguridad a nuestros compañeros en el partido, pero también a los ciudadanos que nos están viendo, de que el PSOE es un partido que tiene altura de vidas, que es un partido, que lo comentaba tú antes, que sabe llegar a consensos, que va a permitir, pase lo que pase, que esta ciudad sea gobernable, que yo no voy a renunciar a poder acordar acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas, excepto, y digo excepto, de entrada, y digo de entrada, con el Partido Popular. Creo que si además presenta una propuesta muy similar, liderada por Javier Lacalle, como la presentó hasta ahora, no merece demasiada consideración. Pero yo no me niego a poder llegar a acuerdos con otras fuerzas progresistas de la ciudad y dar gobernabilidad a esta ciudad durante los cuatro años siguientes. Una pregunta que quiero trasladar a los tres integrantes de la mesa. ¿Creéis que cuando alguien se encarga de hacer una declaración de principios, de lo que va a hacer en caso de llegar a, ¿se tiende a no separar lo que se puede hacer desde una administración municipal a una autonómica, a una central? No lo sé. Yo siempre que pienso en esas declaraciones de principios me acuerdo en la declaración aquella que hizo más antenotario hace unos cuantos años. Yo creo que, y oyendo a Daniel, a mí hay un tema que me preocupa muchísimo que es en este momento la deslegitimación que tiene el sistema y la crispación que de alguna manera eso está llevando al ciudadano y cómo se está poniendo en entredicho todo lo que ha sido un legado de la transición que han hecho los dos grandes partidos políticos fundamentalmente. Con sus sombras, que las han tenido, pero fundamentalmente con muchas luces y probablemente en el periodo mayor de prosperidad y de paz social que ha tenido España. Que ahora mismo todo esto esté a punto de saltar por los aires o que parezca que está a punto de saltar por los aires a mí me preocupa mucho. Por eso, cuando hablas de capacidad de llegar a acuerdos, pues a mí eso me parece fundamental, pero capacidad de llegar a acuerdos incluso con aquellas fuerzas que puedan poner en riesgo el propio sistema o que niegan la propia legitimidad del sistema. Porque a mí eso me llama mucho la atención. Cuando digo, por ejemplo, que hay determinadas fuerzas que denominan a los políticos como la caspa, como la casta, como no nos representan. El pueblo que utiliza Pablo Iglesias es lo mismo. Depende de cómo los oigas. No nos representan. Es que todo eso es una tragedia. Yo creo que hablas concretamente de Podemos. Podemos tiene que definir muy bien todavía qué es lo que va a hacer en mayo. En principio ya han decidido no presentarse a las municipales. Por lo tanto, ese problema igual con ellos directamente no lo vamos a tener. Pero es que si no hay una política detrás del grito, si detrás del grito no hay nada y no hay una opción, pues es que también es muy fácil. Yo sé lo que tiene que ser el PSOE. El PSOE tiene que ser un partido responsable. Un partido con aspiración de gobierno y que dé gobernabilidad también a las instituciones. Desde una perspectiva progresista y de izquierdas. Solvente y competente. Sin negar acuerdos a nadie, pero confrontando directamente con la derecha. Además, una derecha en Burgos que ha demostrado su incompetencia. Eso lo tengo clarísimo. Ya veremos qué pasa en mayo, qué escenario institucional tenemos, qué protagonismo tiene cada fuerza política. Yo aspiro a que el PSOE sea decisivo. Ojalá obtengamos el apoyo maritorio de los ciudadanos. Pero soy consciente de que eso también hay una posibilidad de que no ocurra. Por lo tanto, haremos todo lo posible, pero también te digo que desde la máxima responsabilidad. Dos últimas cuestiones. José Antonio y finaliza Antonio. Daniel, estás hablando de incompetencia del Partido Popular en el gobierno de la ciudad. ¿Tú crees que sinceramente que el proyecto del Boulevard y el proyecto de la Plaza de Toros carece de legitimidad cuando ha sido sometido a urnas y ha sido votado mayoritariamente? Te voy a dar una respuesta. Además, me vale mucho para argumentar sobre una de las líneas centrales de ese manifiesto que luego comentaréis, creo. Aparte del tema del empleo, que a mí me preocupa especialmente, habíais hablado de las competencias propias. Yo sé que el Ayuntamiento de Burros no tiene competencias directas en materia de empleo, pero no le debe ser ajeno ningún problema que le pase a ningún burgalés en esta ciudad. Y debe echar una mano, debe arrimar el hombro con nuestras administraciones como la Junta de Castilla y León, que sí que tiene esas competencias directas. Pero volviendo al tema de la legitimidad, una de las propuestas que yo hago firmemente es que se acabó eso de votar cada cuatro años y olvidarse. Aquí tenemos que legitimar la acción de gobierno día a día. Hay mecanismos para ello. Hay un consejo social en la ley de grandes ciudades que tenemos que poner en marcha. El sistema político actual no es asambleario, es representativo. Pero ¿me puedes decir por qué no un ayuntamiento no puede consultar el primer año aquellos asuntos trascendentales que afectan los intereses del conjunto de la ciudad y desarrollarlos en los tres siguientes, por ejemplo? Bueno, pues si quieres contestarte, pero muy breve. Sí, bien, bien, bien. Claro, claro. Pues evidentemente porque esos proyectos han sido votados y el contrato social entre la ciudadanía y sus dirigentes se establece a través de las UNAS, que es el único medio actual que legitime esa actuación. Bueno, pero no tiene por qué limitarse a eso. Las UNAS te legitiman para gobernar, pero la acción de gobierno tiene que ser legitimada en el tiempo. Yo creo que esto es perfectamente complementario. el llevar a consulta temas que afecten a los intereses de la ciudad en su conjunto, como puede ser un boulevard o una plaza de toros, un campo de fútbol o la construcción de un vial. Eso se puede plantear y se puede consultar. Y hay que contar con esa participación. ¿Y crees que mayoritariamente eso produce rechazo a ambos proyectos? Yo creo que sí. Sinceramente, el boulevard de Gamonal, por supuesto que sí. La plaza de toros. Mira, yo tengo una afición entre muchas otras que es ser taurino. En cierto modo me gustan los toros, no soy ningún radical ni ningún hooligan de los toros, pero me gusta ir a la plaza de toros. Yo soy consciente que la plaza de toros necesita una inversión. Necesita una actuación mínima. La suficiente para consolidarla en el tiempo. Pero no una inversión de 6 millones de euros cuando el ayuntamiento está casi en criba técnica. Ni cuando la gente está demandando realmente otro tipo de actuaciones en materia social o de materia de generación de políticas de empleo. Yo creo que se está equivocando el Partido Popular a la hora de imponer ese tipo de proyectos. ¿No crees, como tú has dicho, que el ayuntamiento no tiene competencias en materia de empleo? ¿Qué políticas de empleo podría realizar el ayuntamiento? Yo tengo muy claro que se debe impulsar un plan de la iniciación de la economía local basado en tres ejes. Primero, resolver la cuestión relacionada con el polígono Villalon-Kéjar y la industria. Es verdad que tenemos un gran problema con el consorcio Villalon-Kéjar. Ahora se empiezan a pagar las expropiaciones a los expropiados. Tenemos una deuda de 102 millones de euros que como la suma el ayuntamiento y se una al consorcio del desvío del cerrocarri más su sobrecoste, más la deuda propia al ayuntamiento. Hablábamos de criba técnica antes. ¿Se puede producir eso en un par de años? Ese es un tema fundamental para empezar a hablar de otras cosas y no hacer demagogia. Pero yo creo que se puede impulsar un verdadero plan de impulso al comercio. Para mí es una clave fundamental en la ciudad. Esa es la verdadera economía local la da el pequeño comercio, las pequeñas empresas, un plan de emprendedores que no sea subvención exclusivamente, sino de ayuda directa a los problemas que tienen muchísimos nuevos autónomos que están intentando que no haya tantas trabas administrativas, un plan de infraestructuras que favorezca el crecimiento económico en la ciudad. Eso se puede impulsar desde la ciudad. Claro que se puede impulsar desde la ciudad. Y apoyar a los planes de empleo directos de la Junta. Antonio. No, yo sigo sin ver ese panorama de ayuntamiento tan bonito y que plantea Daniel. Sí puedo llegar a acuerdos con el resto de formaciones menos con el Partido Popular. Ojalá siga acuerdos con todas las formaciones, pero vamos... Yo espero necesitar los mínimos apoyos posibles porque eso significará que podremos... Que habrá una mayoría suficiente para gobernar, pero aunque tengas mayoría suficiente, recuerda que vas a someter a votación cada seis meses cada cosa que hagas. Pero, ¿qué problema que hay que un alcalde esté en pertinente contacto con sus vecinos? Es que no lo entiendo. No, no, no. Que nunca se va a encontrar el consenso necesario. El problema a veces es que tú planteas o se plantea en general cuando estás gobernando un plan de gobierno para cuatro años. O sea, no puedes estar cada seis meses diciendo yo ahora lo hago, yo ahora no lo hago, yo ahora no lo hago. Oye, por aclarar, he dicho, primero hay una legislatura, aquellos temas que afecten a los intereses de toda la ciudad, grandes infraestructuras sobre todo, a pesar de contar con el apoyo suficiente mayoritario el que fuere en las urnas, quiero someterlos a consulta y desarrollarlos en los tres siguientes si se puede terminar la legislatura. ¿De acuerdo? ¿Qué resultado positivo tiene que arrojar una consulta para que se piense, en este caso de nuestro invitado, que es uno que de la ciudadanía? ¿De qué tanto por ciento estamos hablando? Pues que sea mayoritario, ¿no? Que sea mayoritario. Un 51%. Un 51%. Ojalá sea más, ojalá se tenga un poco de acuerdo mayor. Y eso que no nos centró en el dato abstencionista, que es lo que se decide ahora en Cataluña. Solo han votado el tanto por ciento de catalanes, con lo cual han ganado los que no han votado, pero el 80% de los que han votado han votado que sí. Como vamos a estar pedaleando un rato. Sí, con el tema de los porcentajes. También hay mucha trampa. Bueno, nos tenemos que marchar ya, no nos da tiempo a desgranar, como les había dicho, ese manifiesto de nuestro invitado candidato. Un manifiesto que se divide en cinco epígrafes. Me voy a quedar con el segundo, relacionado con lanzar el desarrollo económico de Burgos, que trae propuestas que ya están en la actualidad, como el AVE, el Paquete Tecnológico, el CAE. Pero me voy a detener, ya que está Alejandro sabiendo aquí, en la parte que pone, y leo textualmente, sin inventos, con el Museo de la Evolución Humana, la Catedral y el Camino de Santiago en la base de nuestra oferta turística. Tenemos aquí a Alejandro, que es el gerente del sistema Tapuerca, donde está incluido el museo. ¿Qué es eso de sin inventos? Quiero decir que no tenemos por qué inventar algo cuando ya lo tenemos. Gracias al gobierno socialista en el año 99 al 2003, hay una infraestructura única que tenemos que seguir explotando al máximo, que nos diferencia del resto de ciudades. Es así como el Guggenheim de Bilbao, pero es que no hemos llegado a ese nivel de explotación, por lo menos económica, y de repercusión mediática a nivel nacional e internacional. Tenemos que seguir avanzando en esa línea, porque creo que el sistema Tapuerca en su conjunto, lo que es el complejo, más los yacimientos, etc., pueden significar también un buen motor económico a través del turismo, y en ese sentido yo creo que ponerlo en valor. Yo creo que es una gran idea que apuestas sobre seguro, que el alcalde de Olivares, lo cuenta siempre el director científico, José Arzuaga, lo primero que hizo cuando tomó posesión fue convocar a los codirectores, igual que el presidente de la comunidad, igual que la Junta de Castilla y León, ha hecho posible la financiación del gran complejo que hoy se disfruta, porque son proyectos transversales y proyectos de comunidad, y es ahí una muestra más de lo que el consenso puede hacer por la ciudadanía. A mí me parece muy bonito que hagas tanto, pero a mí lo de sin inventos me ha llegado al alma, la verdad. Es más bien, no hacer inventos es otra cosa. Y no olvides los orígenes de la lengua que están en Burgos, como vamos a ver. Sí, pero a ti te va al puesto. Pues yo lo que no tengo que olvidar es que tenemos que hacer un brevísimo alto en el camino. Ha sido Daniel Larroza el encargado de hablarnos sus planes para esos comicios, esas primarias que serán a finales de este mes. Como dije ayer a Esther Peñalba, mucha suerte. Muchas gracias y sabes que siempre es un placer acabear tu programa. Igualmente. Sea como contertulio o como invitado. Bienvenido sea así. Gracias. Tres minutos y medio. Continuamos.